Seguimos, seguimos en San Felipe, amigos de Mexicali Sport Radio, soy Memo Valero y es un placer estar aquí en el gimnasio de Agustín Pacheco, aquí en el puerto de San Felipe y sobre todo platicar con un joven que va a iniciar su carrera boxística en el terreno profesional. Después de que en el terreno amateur ya nos brindó grandes emociones, nos brindó grandes triunfos, él dice hasta aquí llega mi carrera amateur y a partir del 15 de octubre se mete al boxeo de paga. Elwin, gracias por aceptar esta invitación, Elwin Soto. No, gracias a ustedes por venirnos a visitar acá al puerto de San Felipe. Oye, háblame, ¿por qué esa decisión de dejar ya la amateur y brincar al profesionalismo? No, pues creo que ya es tiempo, ¿no? Porque pues la carrera del boxeador se pasa rápido y pues, y estoy todavía, estoy en la edad que puedo hacer algo todavía. ¿Qué edad tienes? Diecinueve. Diecinueve años, ¿cuántos años he metido dentro del boxeo? Ya tengo nueve años en esto. ¿Y iniciaste aquí con Agustín Pacheco? Sí, desde chiquito. ¿Qué te llamó la atención para ser boxeador? Pues, antes era muy inquieto y también era peleonero, pues y esto me llamó mucho la atención a mí. ¿Te calmó un poquito tu carácter? ¿O te lo modificó? Me lo modificó. ¿El coraje lo dejas arriba del ring? Todo lo dejo arriba del ring. ¿Qué experiencias como boxeador amateur que tú recuerdes así con satisfacción que digas, esta es la que me llenó realmente y que dices, vale la pena todas las horas que paso en el gimnasio? Pues bueno, cuando peleé con Cuba es la pelea que me llenó mucha satisfacción porque peleé con el número uno. Ahí, sobre todo un país donde al boxeo le dedican cientos y cientos de años y tiene gran historia y es la potencia número uno. Sí, es la potencia número uno y pues sí, claro, me siento muy feliz a haber enfrentado al número uno que es Argilagos. Fíjate nada más, qué bonita, qué bonita experiencia. Y ahora en el profesionalismo, ¿cómo sueñas tú el 15 de octubre? Porque me imagino que desde que te invitaron y te dijeron, ¿qué te parece pelear en tu ciudad, en tu puerto, ante tu gente, tu debut? ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, pues primero que nada que quiero ganar esa pelea y pues ir subiendo el récord y subiendo el récord y pues echarle ganas en el profesionalismo. ¿Ha habido acercamientos ya de otras peleas o solamente la del 15 de octubre por lo pronto? No, solamente la del 15 de octubre. ¿Y si tienes una mentalidad de llegar hasta lo máximo, que es un título mundial? Sí, claro, como todo boxeo profesional que quiere llegar a ser campeón del mundo, esa es mi mentalidad. ¿Quién es tu figura a seguir? Así que tú digas en el boxeo, este fue el ídolo que me llamó la atención. Es Vasil Lomachenko, el doble campeón olímpico. Fíjate nada más, qué bueno. Bueno, oye, ¿y nadie más de tu familia se metió al boxeo? O sea, ¿cómo reaccionó tu familia cuando les dijiste que te ibas a meter a boxeador? No, pues mi familia siempre me ha apoyado desde que he estado chiquito y siempre mi mamá me ha inculcado de que el deporte es bueno y todo eso. Y pues yo todo el tiempo de chiquito he estado en el deporte. ¿Va ahí a tus peleas? Nunca he ido por el temor de que me pase algo y todo. Le da miedo todo eso. Me imagino, la verdad de las cosas es un sufrimiento para los familiares y para las mamás más ver a su hijo, pero estamos prácticamente a un mes de tu debut. Ya estás metido en gimnasio y obviamente con todas las ganas y la ilusión del mundo te deseo lo mejor del debut que puedas tener. Vamos a seguir platicando de aquí al 15 de octubre, por supuesto, muchas otras ocasiones para ver cómo es la preparación. Ahorita, ¿en qué etapa estás? O sea, ¿qué empezaste a hacer a un mes de la pelea? Pues estamos ahorita trabajando lo que es fuerza y ya acercándose a la pelea vamos a trabajar lo que es rapidez y todo eso para ya estar más sueltos y subir con todas las ganas al rin. ¿Y corriendo en la playa? Sí, claro. Lo principal, la corrida. Aquí les ayuda mucho, ¿no?, el correr a nivel del mar. Sí, a nivel del mar, la playa nos ayuda mucho y pues el clima de aquí de San Felipe. Un saludo para la gente que nos escucha y nos está viendo a través de Mexical Espor. Bueno, pues un saludo a todos y pues quiero que nos vengan a apoyar el 15 de octubre. Perfecto, ahí está. Grábense bien el nombre, ¿eh? Elwin Soto. Él va a llegar lejos y créanme que se los aseguro, después de ver mucho boxeo y después de haberlo visto a él, sé que va a llegar lejos. Gracias, soy Memo Valero y estás en Mexicali Espor.